Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ERG en vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes y vamos a empezar hablando sobre el milagro de Chiquitunga, ya que prácticamente es un hecho la beatificación de María de Jesús sacramentado. Una junta de médicos y teólogos aprobó uno de sus milagros y ahora solo se espera que el Papa Francisco firme el decreto en marzo del próximo año. El siguiente paso para la beatificación de Chiquitunga es el relato final del proceso por parte de la Comisión para las Causas de los Santos, integrado por obispos y cardenales. El cardenal Ángelo Amato será el encargado de entregar el decreto para la posterior aprobación de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Estábamos eso, expectante de la noticia y lógicamente una vez que hemos recibido nos inundó la alegría y el agradecimiento a Dios por este paso tan importante. Para la beatificación se necesitaba un milagro que se registró hace 15 años. Ángel Ramón Domínguez había nacido sin signos de vida en el Hospital Regional de San Pedro de Icuamandillú, pero luego de que una austetra, Blanca Rosa Duarte, se haya encomendado a Chiquitunga, volvió a la vida. El proceso comenzó hace 20 años, un 13 de diciembre de 1997, con la conformación de una comisión diocesana, encabezada por el monseñor Felipe Santiago Benítez. Y por lo menos salió como más de casi 3.000 páginas, ¿no? En dos tomos y que fue lo que se llevó a Roma para que el postulador de la Orden de los Carmelitas pudiera presentar a la congregación para la causa de los santos, ¿no? O sea, ese fue el, digamos, todo el itinerario, ¿no? La lectura del decreto que la declara Beata se realizará en el estadio del Club Cerro Porteño, pues Chiquitunga era cerrista. Y el mismo presidente Juan José Zapat ofreció la nueva olla para la misa de celebración.